vamos a ver cómo está la idea siempre siempre del troco y a ver cómo vender naranjas vender naranjas o vender otras cosas así pero voy a ver a ver qué tal me va porque uno bien que comienza con un poquito comienza con poquito pero como este juan garabato compra caro y así no le va a dar el negocio juan garabato compra caro y vende barato no lleno del negocio tiene que comprar y ganar y comprar y ganar sí donde queremos que le pusimos tienen que son mules todas se desgasta se desgastan esas no llevan no hay que inflarlas son de que a mí más que le pusimos al troco nada más que no le aguantaron la parranda pues como usted le da usted si la sabe trabajar y en esta mire en esta mire ya estaba gastándose bueno y aquí estaba gastándose mire ahí está ahí estaba gastándose y no y el ring ya se pudrió también ahí está este está podrido mí está podrido el ring ahí y no podrido que el poquito lo que lleva ese ring está podrido en la parte de adentro y al ratito de hacer no le digo no pero salió bien pues porque hicieron negocios y nada más que no sabe cuánto está pagando no sé qué le dije pues y este el ring de acá ya 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 se ya se pudió hay que para cómo estamos si y ahí en la parte del ring está está podrido y yo por qué yo por es que lo desechó el amigo pero este troco él al menos la persona que lo tenía no tiene que cambiarle las llantas ponerle llantas de moto así como es usted porque la estructura está buena y ponerle ese pedacito ahí desde y ese y ese troco ese troquito de agarrar así como esta carreta y agarra como la carreta y no lo ha intentado usar sólo le pone acá un un coso aquí para refugiarlo aquí le pone un una tabla un brazo y de ahí lo empuja usted que ya contiene que es una bicicleta de las viejas bicicleta una bicicleta y yo digo que es que liviancito no pesa nada o sea quiere montarse en una bicicleta hay compagilano y usted no está tranquilo como lo tiene dios si imagínese montar una bicicleta y la va a meter a un carro usted más por que camine en esta carretera que esos locos andan como alma que se los lleva el silencio no hombre tranquilo anda usted caminando con su que ha usado usted bicicleta en su vida no hay una viejita que compre allí en la salomón yo habiendo que con ella salía a recoger el bote pero solo bote no mas porque ya la bicicleta no es como la carreta que aquí le echa de todo uno ya la bicicleta no mire mire aquel jodio de allá del diamante ajá verdad que solo solo bote recoge solo bote porque recoge catarra pero no ya no ya no ya no es lo mismo como carreta baja ya no ok ok pues que mi compito chilano no pues ya no voy a pasar mañana ajá va a pasar mañana viendo la obra si voy a pasar mañana allí a ver si voy a chotear a ver si sabe tiene que chotear jajajaja quédese por ahi por donde doña cata hay para que usted lo este mirando si pero le digo hombre ah como anda a ver asi bote hombre no hombre tremendas piernotas es la que le gusta a usted ahi ayayayayayayay jajajaja como esa es la que le gusta a usted ahora que paso que yo que tu voy a buscar en un boche a la historia a la a la defendente la hermana cosas serio no enojada como a ustedes driega Chase eso es verdad usted no le hace caso a ellos y no quiere se barra y por ese por eso ella esta enojada cuando se abriu usted como le dijo solo solo como le dijo ella y pasó usted extraño eso va que lo extraño dijo usted porque es él porque se la dijo usted uy y usted que le dijo usted yo no le digo yo aprovecho de decirle algo no pero yo solo solo me le quedé mirando nomás y usted ha dicho que bonito traje y yo solo me quedé mirando sí qué bonito traje con que te dotó la naturaleza le hubiera dicho usted decime qué sastre lo hizo a la mañana voy a rebuscar a ver qué botan y no y no hay de usted hasta 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 el río va no miran 10 y yo hasta el río se mira como una sola laguna para allá así es que dicen que está por ahí está desbordado ahorita me dijeron de que allá allá por aquel barrio delante de la de la colonia aurora y que está lleno a por la laguna donde le dicen la el barrio los morenitos y por allí yo creo que es que ya está cerquita la guayana entonces compa chilano esa es la que le gusta a usted pero la otra está celosa ya está celosa la otra espérame tantito le dice usted vaya a vender mis latitas le dice espérame tantito y venda mis latitas le dice y nos echamos la pepsi le dice usted no no y no he vendido las latas todavía no las ha vendido y que las estás solo 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 porque no las vende pero voy a ver mañana si hay o allá compa chilano y por qué no las vende que ganan dar las cargas o sea que usted entra a la chatarrera y siempre sale con sus latitas a que mi compa chilano y mira el compañero tiene una carreta ya a usted se la vendió 70 y aquí se la vendiste a los muchachos de la moto amarilla ah ya ah ya si esas son de las que tenía usted allá de las que ocupan los alpañilos ajá es completo usted con pachilano ay hombre mi compita no si me diera chambre si me diera chambre muchacho yo le rombo ahora ahora los botes no valen como bueno no valen mucho no de 50 las libras si 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 me diera chambre muchacho yo le rombo no me permite nos vemos mañana va a estar por ahí entonces a la hora como a la hora del mediodía ajá si para para que nos comamos un arrozito ahí ajá está bueno vaya pues si yo pensé que lo iba a mirar ahora así pero como solo anduve en el barrio en el barrio este como que le llaman ahí el barrio de la dependencia ajá de ahí pues que me regrese ya de vuelta para acá de vuelta entonces mañana nos vemos ahí ahí para que almorcemos ahí con un arroz va pues del chinito al que le gusta a usted el arroz chinito que le gusta si vaya pues ahí nos vamos a ver si uno lo permite si día de mañana gracias doña Mari aquí está el otro bueno así que se despide el compa chilano con el siguiente tema el tucanazo bailemos con el truco bailemos con el lazo bailemos con el truca 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 nazo bailemos con el truca bailemos con el lazo bailemos con el truca 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 nazo pero hay que faltar acá que dice con este ritmo se mueven todos este es el baile del taconazo el tacón aso el tacón aso ya comien a sentir el dolor yo más, no que mucho cabello no va si mucho camina, mucha soda antier que cuando lo miré allá anduvia hasta la colonia llegué se fue hasta allá y hasta la colonia delante el mango anduve pasó después de él, pasé de seis vistas pasó de seis vistas, casi llega allá arriba al cerro si hombre casi llega a las minas bueno, mi compito chilano entonces verdad por acá lo hemos encontrado así que ya le entregamos ahí su presente cortesía de la amiga Leticia Ulloa compito chilano, mandele salud a su nietecita, la comadre Leticia un saludo para Chepe y Leticia hasta yo no sé esa gente a dónde será que viven ahora pero usted conoció a Chepe ¿a Chepe? sí, un chapacito que caminaba con Leticia ah, caminaba con Leticia en ese tiempo tocó la mamá, en ese tiempo tocó la mamá, en ese tiempo tocó la mamá entonces usted conoce a la comadre Leticia sí hombre la conoce, mire pero mi abuelito le dice a usted, mi abuelito dice, el compa chilano dice, dice que eso es su abuelito dice ¿su abuelito usted? sí, yo conozco esa gente ah, la conoce ah, y otro que miente usted que se llama Mario y María Mario y María los conoce también ellos son los que me van a ayudar para la cuatrimonio oh, mire que no sabía ah, bueno, ya los identificó en donde usted sí hombre, yo cuando me meto a usted Mario y María y Chepe, dijo usted sí hombre y Leticia, dijo ojalá hombre, que me venga sí, claro, claro así es compita chilano pues en la mañanita quiero ir a vaya pues, para que el mediodía nos miremos ahí en la ahí en la construcción ah, sí sí, ahí frente a Doña Cata ¿verdad? ah, entonces allí va a ser el arroz ahí va a ser, correcto ahí en la construcción es que yo pensaba que usted le decía en el centro no, no, aquí hombre, aquí en la lempira ah, va pues aquí, de frente a Doña Cata, ahí en la construcción sí sí, no, allá le queda muy largo allá vamos a ir, pero cuando un día que dispongamos a pasear yo lo voy a llevar en el en el cabro negro ahí está el cabrón negro ahí está el cabrón negro sí, ahí está el cabrón negro ah, bueno, perfecto compita chilano ahí nos vemos bueno compa sí Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes va, pues voy a pues voy a